El vídeo que vais a ver a continuación no está realizado con la intención de acosar u ofender a nadie. Aunque es probable que la persona a la que va destinado acabe ofendida, esa no es la finalidad del vídeo. El objetivo del vídeo es justamente el de avisar a esos niños que buscan abrirse un sitio en YouTube y pueden usar equivocadamente a esta persona como referente. Pues para que sepan cuáles son las consecuencias de ciertos comportamientos está hecho este vídeo. Asimismo informaros que los vídeos que he usado como referencia para esta respuesta y que tenéis los enlaces en la descripción han sido resubidos a una plataforma no monetizable ajena a las de su autora. Así pues, podéis verlos tranquilamente para entender el contexto de este vídeo con la tranquilidad de que no vais a darle más visitas ni fama a este personajillo. Dicho todo esto, comenzamos. Este va a ser un vídeo, voy a intentar que sea cortito, voy a intentar ser conciso. La verdad es que me cuesta mucho, ya lo sabéis. Pero este vídeo va dirigido a una chica que en busca de fama o no sé qué hizo el famoso vídeo este metiéndose con los santa luces. La chavala de apellido Romero, no voy a decir su nombre para... porque ahora la niñata, porque la voy a llamar niñata porque es una puta niñata, la niñata esta se dedica a denunciar todos los vídeos que hablen de ella, alegando discurso de odio. ¿Por qué? Porque a la niña le están cayendo palos pero por todos lados. Bueno, mira, si ves este vídeo, voy a hablarte directamente aquí. Tú eres retrasada, muchacha, y no me refiero a que tengas síndrome de Down, qué pobre chavales, no tengo síndrome de Down. Lo tuyo es retraso voluntario. Tú has decidido voluntariamente ser gilipollas, y no solo intentas disimularlo, sino que te vanaglorias de ello. Tú puedes ahora alegar de que lo tuyo es humor, de que es provocación... No, no es provocación, lo tuyo es falta de respeto. Lo tuyo es ir a tocar los huevos, es como lo del caranchoa. Que no te lo digo en serio. Que de qué vas, payaso. Tú estás exactamente en el mismo marco como youtuber que Gran Bomba Caranchoa. ¿Te recuerdas de qué le pasó a Caranchoa? ¿Qué ocurrió con él al final? Que se tuvo que ir de YouTube, tuvo que cerrar sus redes sociales y desaparecer porque la había liado tanto que para él era imposible ser un personaje mediático. A ti te va a pasar exactamente lo mismo. Tú vas a ser caranchoa, pero quiero suponer que como mujer. Vamos a darte el beneficio de la duda de que eres mujer. Pues bien, lo tuyo no es humor. Es como el chico este gallego, que sí que es humorista, que él está reconocido como humorista, que hizo la parodia esta de los gitanos, la que le ha caído. Y el tío simplemente habló de tópicos que los gitanos ahí lo han hecho muy mal. O sea, ya me parece muy bien que ellos se defiendan como etnia, como tal, pero ellos son los mismos que han maximizado el tópico que conlleva todo el mundo gitano. Pero bueno, eso es otro tema. El chaval no tenía que haberse pedido disculpas porque después de todo lo están amenazando de muerte. Pues ahí estaban respaldando la actitud que él denunciaba dentro del humor. Pero lo tuyo no llega a ese nivel. O sea, lo tuyo es simplemente el tocar huevos para provocar eso, buscar la fama a través del mal gusto, a través de la chavacanería y lo inmoral. Porque tus vídeos no son morales. La gente sólo conoce el aspecto de los andaluces, lo que dicen, las barbaridades que dicen los andaluces, poniéndolos como vagos, como inútiles y poco más. Pero es porque no han visto tu faceta hablando de los viejos. Es decir, los viejos son unos porculeros que se tendrían que estar con... Claro, ellos se tienen que sentar porque como la muerte va detrás de ellos, pues parece que es el juego de las chillitas que si no te sientas la muerte te pilla y te muere. Y que como están... que da igual si son hombres o mujeres porque en total los dos van a acabar en el mismo saco, en el de la morgue. Ese es tu nivel. Ese es tu nivel intelectual. Ahora estás llorando porque te están cayendo palos por todos lados. Chica, avancate. Avancate con lo que te has liado. Porque tú eres la que has provocado la situación. Tú, con tu pseudo humor. Porque tú dices que eres humorista, el humor... Perdona. Cuando tú hagas reír a alguien, dirás que eres humorista. A ti te están siguiendo por haters, por odios. O sea, tú eres la Dallas Review del odio. O sea, del humor. Tú eres, ya te lo he dicho, estás al mismo nivel que Gran Bomba con la suposición de que eres mujer. O sea, él vamos a suponer que eres un hombre, tú a ti le vamos a suponer que eres mujer. Luego tú, si te quieres identificar como un koala, para eso ya existe la ley de género. Que te puedes identificar como una moto Vespa si te hacen los huevos. Que la cara de Vespa la tienes. Pues eso, niña. Que ahora no andes denunciando tanto vídeo y tanto discurso de odio y tal. Porque lo tuyo sí que es discurso de odio. Lo tuyo sí que es promover el desprecio hacia un colectivo. A ti te odian por un motivo justificado. A ti te están insultando por un motivo justificado. Como reacción a una provocación tuya. Es más, si tú hubieras dicho al final de tus putos vídeos. Hubieras dicho, no, bueno, todo lo que he dicho en el vídeo es sátira, soy un personaje. No, pero es que tú hablas como tu nombre y apellido. Es igual que yo no puedo decirte. Yo soy un personaje porque yo no soy un personaje. Yo lo que digo en mis vídeos es porque lo pienso. Y si algún día llego algo en la política, los que me vean sabrán lo que yo pienso. No lo que pienso un personaje, lo que pienso yo realmente y lo que opino yo sobre todos los temas. Porque yo soy yo, no soy un personaje. Igual que tú, trabajas con tu nombre y tu apellido, tú no eres un personaje. Tú no eres Willyrex. Tú no eres Maxi Verga. Tú querías ser un Maxi Verga, pero Maxi Verga es un troll. Tú no eres, tú eres troll, pero solo en aspecto. O sea, tú puedes decir, no, no, es que yo soy un troll de YouTube. Sí, 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 que eres un troll, sí. Pero con puente y todo. Eres un troll completito. A ti te ven los gnomos y se pegan un tiro antes de caer en tus manos. Y lo dicho niña, a joderte. Aprovecha ahora y quítate. Quítate de en medio. Quítate de en medio porque no te van a dejar en paz. Lo que hiciste no se va a olvidar. Es más, los verdaderos trolls de internet están esperando a gente como tú. Apúntele bien. Están esperando a que alguien como tú aparezca para tirarse encima. Has puesto una mira en tu cabeza gigantesca. Tú misma te has convertido en el blanco de todo el odio y el desprecio que te va a caer encima. Porque los verdaderos trolls están esperando por gente como tú. Están al acecho de que aparezca gente como tú. Y ahora no pretendas que la ley te proteja. Porque los que te insultan y calumnian lo hacen como respuesta a tus insultos y a tus provocaciones. Te recomiendo a todo el mundo que vea este video. Que abajo voy a dejar los perfiles de los videos a los que hago referencia. Para que la gente vea que es que no. Es que sois unos cabrones. Es que pobre chavala. Es que la tía lo hizo. Mira para que un tío blanco hetero ni siquiera quise hablar de ti. Mira la poca importancia que tienes. O sea es que ya te lo digo. Eres gran bomba. Eres maxi vergas con todo lo repelente y asqueroso que es. O sea no eres ni la sombra de ese muchacho. Porque lo tuyo ya es el absurdo. El sin sentido. Y voy a dejar los videos de la gente. De lo que dice de los viejos. De lo que dice de los calvos. O sea que el único músculo que funciona de los hombres es la polla. Que pena que los hombres que hacen culturismo y tal puedan hacer crecer todos los músculos menos la polla. Pues mira ahí está tu desinformación porque la polla también es un músculo que se puede desarrollar y se puede hacer crecer. Pero para que y eres tú que los hombres tengan la polla grande. Tú. 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 ¿Para qué? Si tú te metes a puta y mueres virgen. Porque mira niña. En esta vida. Te lo voy a decir. En esta vida se puede ser fea. En esta vida se puede ser desagradable. En esta vida se puede ser mal hecha. Malfollada. Malfollada en el sentido de mala persona. De malaje. De mala folla. Pero lo tuyo es avaricia. Lo tuyo es egoísmo. Es topami. Topami. Fea. Desagradable. Malfollada. ¿Tú para qué coño quieres que los tíos tengan la polla grande? Si ya te lo he dicho. Tú te metes a puta y te mueres virgen. Bien. Es más. Si tú te fueras. De lligoló. De chaperos. A buscar un tío. Seguramente el tío iría y se denunciaría a sí mismo ante la policía nacional. Por la ley de prostitución para que lo detenga. Para que tenga una excusa para poder denegarte un servicio. Porque a ese es tu nivel. Ahí estás tú. Y nada niña. Pues eso. Que seas muy feliz con lo que te está cayendo. Que todos los que te ven sigan tu ejemplo. O sea. Sigan tu ejemplo no. Que alguno habrá. Claro que sí. O sea. El que no hace gilipollas no es por un ratito. Sino que aprendan de ti. Y que sepan que en YouTube y en el humor no todo vale. Que para ser un provocador hay que saber provocar. Y si tú simplemente con que hubieras dicho al final de tus vídeos. Que eras un personaje. Que todo lo que decías. Lo decías desde el extremismo. Tal. Pero no. No haces nada de ser más. Y encima no sólo contentos. Se llevan incluso el programa este de Vodafone You. Que ya me dirás tú que coño pintas tú. O sea. Una influencer. Una blogger. Una Instagramer o no sé qué mierda. Cómo te presentas tú. Pero. Viendo tu canal de YouTube. Las visualizaciones que tienes son de haters simplemente. O sea. Eres. Te has creado un personaje para que lo odien. Y luego te vas quejando porque lo odien. Tu cerebro no da para mucho. O sea. Tú tienes la inteligencia justa para pasar el día. Y. A veces. Quedas a deber eh. Demuestras que muchas veces tienes que pedir prestado a las once de la noche. Y tienes que estar pidiendo prestado. Y. Pues nada niña. Lo he dicho. Disfruta de tu fama. Que te la has ganado a pulso. Y. A ver a cuántos bolos te invitan. Porque si pensabas entrar en hombres, mujeres y viceversa. Te aviso ya. Que. Ni para llevar los bocatas te van a dejar pasar eh. O sea. Tienes el futuro bastante justito. Dedícate a. A sacarte alguna carrera. De diseñadora. Gráfica. De informática. Cosas que no te vea la gente. O sea. Que no sean cara al público. Que te va a ir muy bien en la vida así. Venga. A ser feliz. Adiós.